Empezamos con la petición que le hace el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, la delegación estadounidense presente en su país. La rápida reunificación de los niños migrantes con sus padres, esa es su petición. En tanto, en cualquier momento, se reúne también el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, con esos altos funcionarios, claro. En pantalla tenemos ya la llegada de esta delegación y sabemos que ya se están reuniendo. Cuando ve los presentes, está el secretario de Estado, Mike Pompeo, el asesor y yerno del presidente, Jared Kushner, el secretario del Tesoro, Steve Manuchin, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen. Esta reunión se da en la vieja casona de la Ciudad de México, casa de transición de López Obrador, donde está activo un operativo de seguridad que también incluye, Borja, vallas metálicas. Bien, vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda en esa reunión, pero vamos a conectarnos rápidamente con Jessica Cermeño. Ella está en vivo desde la colonia Roma y nos trae más de este primer cara a cara entre los dos gobiernos, México, Estados Unidos. Jessica, muy buenas tardes. ¿Qué más se sabe de esta petición de reunificación inmediata que hace el gobierno de Enrique Peña Nieto? Pues mira, Borja, antes de contarte qué fue lo que le dijo el presidente Enrique Peña Nieto, me gustaría que vieran atrás de mí, porque es la comitiva de donde se trasladaba este equipo de alto nivel de Estados Unidos. Están frente a la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador. En cualquier momento saldrán aquí alrededor mis colegas, la prensa se acaban de parar, porque al parecer pueden salir, quizá lo vean ustedes. ¿Y qué fue lo que le dijo el presidente Peña Nieto a Mike Pompeo y a esta delegación de alto nivel? Externó su preocupación por la separación de familias en una charla que duró alrededor de una hora en la residencia oficial de Los Pinos, que es donde vive Enrique Peña Nieto, y les pidió, como ya lo adelantaban ustedes, que se reunificaran rápidamente estas familias, algo que el gobierno de Donald Trump no ha podido hacer. Y eso es algo que también vimos nosotros aquí en esta calle, aquí en la Ciudad de México, porque hubo varios manifestantes que expresaron eso, que le pedían a los funcionarios estadounidenses y al gobierno de Donald Trump que deje de separar familias. Nosotros vimos a gente con pancartas diciendo también que nadie es ilegal, ningún ser humano es ilegal, y vinieron aquí tratando de ver, aunque sea de lejos, al secretario de Estado y a los demás funcionarios, a Jared Kushner, a la Secretaría de Seguridad Interna, al secretario del Tesoro, quienes vinieron a hablar con el próximo presidente de México. Las cosas aquí, pues, estamos esperando desde hace varias horas, porque hay muchísima expectativa de qué es lo que va a pasar, desde el principio, expectativa porque fue aquí y no fue en un lugar oficial, donde Andrés Manuel López Obrador decidió recibir esta visita de cortesía de los funcionarios estadounidenses. Peña Nieto, por otro lado, le dijo a Mike Pompeo, según un comunicado de la presidencia de la República, que ellos esperan que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio se retomen y sea una cuestión rápida, y agradeció el interés del gobierno estadounidense por venir aquí a hablar, a entablar un diálogo de alto nivel en un tiempo de transición. Ustedes saben, hasta diciembre, Peña Nieto es presidente de este país, y luego tomará el cargo Andrés Manuel López Obrador. Nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra aquí en la casona, en la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador. Yo regreso con ustedes al estudio.